Ya, ah, parece Dakar, es el 9-1, ya saben quién es, ya, ya Vamos cruzando barrera, este blanco se acelera Más que tu Porsche, yo no estudio una carrera Voy buscando la manera pa' ser mejor Entre lápiz y libreta, me dibujé mi avioneta Siempre con ropa atleta, mi neurona nunca aquí está Porro pero a veces siento que vuelo Ando pesado por el peso mi hielo Muchos que quieren que muerda el anzuelo Bicho mafano no acepta mi duelo En mi categoría no se atreve Lo que no haces cuando salga en nieve Ni las efekas que vengan los pruebes Vivo soñando que en África llueve Eso es injusto, huele en arbusto Y yo ni me asusto, wow Todas las busco, yo no me afuco Con giro blue con no Siempre estoy queriendo más y más Esto me sale de práctica Quiero más plástica y no plástica A mí no me hables si no hablas de cash Soy como Nadal al smash A tu huachacha le dimos el splash Dicen que soy como Steve, ah Familia a mí me motiva Mamá mirando emotiva Fue el que nació en ofensiva Corro pero a veces siento que vuelo Ando pesao por el peso a mi hielo Muchos que quieren que muerda el anzuelo Bicho mafano no acepta mi duelo En mi categoría no se atreve Lo que no halla con no se relleve Dile a CFK que venga y lo pruebe Vivo soñando que en África llueve Corro pero a veces siento que vuelo Ando pesao por el peso a mi hielo Muchos que quieren que muerda el anzuelo Bicho mafano no acepta mi duelo En mi categoría no se atreve Lo que no halla con no se relleve Dile a CFK que venga y lo pruebe Vivo soñando que en África llueve Ni na' nadie me puede parar a mí Ni na' nada me llena como esta shit Ni na' nada no saca la espalda del king Con este no pueden Ni na' nadie me puede parar a mí Ni na' nada me llena como esta shit Ni na' nada no saca la espalda del king Tamo cruzando barrera Este blanco se acelera Más que tu Porsche Yo no estudié una carbrera Voy buscando la manera pa' ser mejor Entre lápiz y libreta Me dibujé mi avioneta Yeah, yeah Siempre con ropa atleta Mi neurona nunca quieta Yeah, yeah Corro pero a veces siento que vuelo Ando pesao por el peso a mi hielo Muchos que quieren que muerda el anzuelo Bicho mafano no acepta mi duelo En mi categoría no se atreve Lo que no hachas por no ser relieve Ni na' se feca que venga y lo pruebe Vivo soñando que en África llueve Ah, pa' el que pa' que no le cuento Ya, ah, 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 ah Ya saben, eh Ya saben, eh Muy bien 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 Muy bien